Es una cabeza robótica, las piezas están hechas con una impresora 3D, y una parte del código lo hemos sacado de internet, y otra parte lo hemos programado nosotros. Hola, soy el guía turístico del proyecto. Podían de una manera diferente aprender cosas. Todo lo que sea fomentar la cultura emprendedora, que se creen empresas basadas en las iniciativas que tienen estos chavales y en darles unos conocimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esperemos que vaya bien y veis como cuando va encontrándose con la cuneta podemos llamarle así se va encendiendo la lucecita 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 la lucecita